30 años después llega la nueva versión con muchos cambios de las brujas Una abuela y su nieto se enfrentan a un grupo de brujas después de que una de ellas lo convirtió en un niño rata Si todos le dan like hago la versión original Claro que sí Todo empieza con unas imágenes y una voz que nos dice que las brujas son reales y viven entre nosotros Les va a contar la historia de Hero Boy Estamos en Chicago en 1968 Hero Boy y sus padres tuvieron un accidente en el que ellos murieron Él solo tenía 8 años y se quedó a cargo de su abuela Hero Boy se mudó con ella pero la abuela solo notaba que siempre estaba triste y no quería comer Un día le regaló un ratón al que llamó Daisy Y así es como su abuela logró que ya no estuviera triste La abuela se enfermó y fueron a comprar hierbas a una tienda Aquí vemos a la primera bruja Ella le ofrece un dulce y sale una serpiente que se acerca lentamente En ese momento la abuela le habla y la bruja desaparece En la noche Hero Boy le dice que vi una mujer aterradora Y le describe la ropa que tenía La abuela sabe de que está hablando Y le dice que no era una mujer Era una bruja Hero Boy cree que es una broma Pero la abuela le dice esto es real hijo Esta cosa es real hijo Le cuenta la historia de Alice Blue Ella era su mejor amiga Ese día vio como aceptaba dulces de una mujer y se fue a toda hostia En la noche vio que Alice estaba viva y feliz Pero al día siguiente empezó a convertirse La abuela fue corriendo y vio como se convirtió en una gallina Trató de decirle a los padres de Alice que ella era la gallina Pero nadie le creyó Lo único que podía hacer era visitarla todos los días Y fin de esta triste historia La abuela le dice algo importante Cuando una bruja llega a tu vida jamás desaparece En ese momento se da cuenta que de venirse La abuela abre un armario que está lleno de hierbas medicinales y elixires Porque ella es una clase de curandera Irán al mejor hotel de Alabama Porque a ese hotel solo van ricos y las brujas solo cazan a los pobres Al día siguiente llegaron al hotel Se fueron solo para alejarse de las brujas Pero él y la abuela no sabían en lo que se meterían Aquí conocemos a Mr. Stringer Es el gerente del hotel En la versión original lo interpreta Mr. Bean Ahora sabemos que se pudieron hospedar ahí por la ayuda de un primo de la abuela Minutos después llega la gran bruja con todas las brujas y su gato Le pregunta a Mr. Stringer que haría si hubiera ratones en el hotel Él llamaría al exterminador y la gran bruja se alegra por esto En la noche la abuela le describe como son las brujas Ellas siempre usan guantes porque no tienen manos y no tienen dedos en los pies Usan pelucas porque son calvas Y estas les causan úlceras Lo más importante es que las brujas saben olfatear a los niños de una forma brutal La abuela sigue enferma y le dice que se baja a la playa a jugar con Daisy En el camino encuentra un salón gigante en donde habrá una conferencia Antes de entrar conoce a Bruno Un niño que le gusta comer chocolates y le presenta a Daisy Bruno le dice que una mujer le dijo que le daría 6 barras de chocolate suizo Se lo lleva a su madre y Giro Boy entra al salón vacío Es el lugar perfecto para jugar con Daisy Pero en ese momento todas las brujas entran y hacen que Mr. Stringer se vaya Aquí nos damos cuenta que esta es la reunión anual de las brujas Todas se quitan los guantes y vemos sus garras Después vemos sus pies Y lo más brutal es cuando se quitan las pelucas ¡Calvo! Giro Boy se da cuenta que está rodeado de brujas La gran bruja está enojada porque sigue habiendo demasiados niños en el mundo Y quiere eliminar a todos En ese momento una bruja le interrumpe y con su rayo láser le elimina Su plan es que cada bruja abra una dulcería donde venderán los mejores dulces del mundo Les dice que para comprar las dulcerías en su habitación tiene un baúl lleno de miles de dólares En los dulces usarán la fórmula 86 Que sirve para crear ratones Con una gota los transforma en una hora Y con tres gotas en ese momento Les dice que un niño le dio una barra de chocolate con una gota Y le dijo que viniera por más barras para que todos vean que es una genia En ese momento llega Bruno Las brujas se vuelven a disfrazar y cuando se acerca por los chocolates Bruno es poseído Y desaparece pero solo se convirtió en un niño rata Las brujas quieren aplastarlo En ese momento nos damos cuenta que Daisy puede hablar Y al final rescata a Bruno La gran bruja se da cuenta que Giro Boy está ahí Lo secuestran, le ponen tres gotas y vemos algo brutal Las brujas quieren cazarlo, están a punto de matarlo Pero Daisy viene al rescate Los tres se van a toda hostia y logran huir Tienen una aventura que no es relevante y llegan hasta la habitación de la abuela Giro Boy le dice que la gran bruja lo convirtió en un niño rata Aquí tenemos una revelación Daisy era una niña y hace cuatro meses una bruja la convirtió en un ratón Su verdadero nombre es Mary pero le van a seguir diciendo Daisy Giro Boy sabe que en la habitación de la gran bruja hay un baúl lleno de pociones La abuela necesita conseguir un poco de esa poción para hacer la inversa Y así poder convertir ratones a niños La habitación de la bruja muy convenientemente está en el piso de abajo Y los cuatro organizan un plan para conseguirla La abuela baja a Giro Boy Entra a la habitación y toma un frasco de poción Pero en ese momento entra la gran bruja y abre su baúl Giro Boy logra salir sin que lo vean Y cuando lo están subiendo la gran bruja toma el tejido La abuela le dice que se le cayó En ese momento la gran bruja la reconoce Pero Mr. Stringer toca su puerta y suelta el tejido Ahora sabemos que todas las brujas tendrán una cena esta noche El platillo principal será una sopa especial y los ratones escuchan esto La abuela usa la poción y sus pociones curativas para crear una nueva Pero no funciona Esto significa que los niños van a ser niños rata para siempre Pero a ninguno de los tres le molesta quedarse de esa forma para siempre Giro Boy tiene un plan para evitar que las brujas conviertan a más niños en ratones Es entrar a la cocina y vertir la poción en la sopa de las brujas Más tarde la abuela lo acerca a la cocina Giro Boy avienta el frasco y la poción cae en la sopa Esto fue demasiado fácil Bruno ve a sus padres y la abuela lo lleva con ellos Les enseña que Bruno se convirtió en un ratón Ellos solo se asustan, Bruno está comiendo y no les dice nada Creen que la abuela está loca y se van asustados Llevan a la abuela a la mejor mesa Y ve que las brujas llegan a su cena Todas se comen su sopa y cuando la gran bruja está a punto de hacerlo ve a la abuela Se acerca y le dice que hace muchos años se escapó de ella y convirtió a su amiga en gallina En ese momento todas las brujas empiezan a convertirse en ratas y Giro Boy roba la llave de su habitación Las brujas se siguen convirtiendo en ratas y una muerde de una forma brutal a Mr. Stringer La abuela y los niños logran entrar a la habitación de la bruja Ella se está deshaciendo de las pociones Una se calle y los niños van por ella En ese momento la gran bruja entra La abuela le dice que se convertirá en ratón Pero la gran bruja no comió de esa sopa Está a punto de matarla con sus garras En ese momento la atacan con las trampas de ratones Giro Boy se avienta y le vacía todo el frasco El niño rata está feliz con su nueva La Delta La bruja se empieza a convertir y ahora es una rata calva Está persiguiendo a los niños pero la abuela le encierra con un frasco Abren el baúl y además del dinero encuentran un libro con direcciones y los nombres de todas las brujas del mundo Giro Boy sabe que con la lista del dinero y todas las pociones pueden convertir a todas las brujas del mundo en ratas La abuela libera al gato y escuchamos como mata a la gran bruja Al día siguiente la abuela estaba feliz por la victoria y ahora es millonaria Bruno le explicó a su madre que era un ratón pero no lo quería y la abuela lo terminó adoptando junto con Daisy Aquí nunca más volvieron a ser niños pero en la versión original sí Pasaron los años y los cuatro viajaron por todo el mundo Giro Boy envejeció muy rápido y la abuela sigue viva porque solo pasaron 10 o 12 años Y le enseña a los niños como deben cazar brujas Así termina las brujas Vayan a seguirme en mis redes sociales se las dejo en la descripción Activen la campanita para que les avise de los nuevos videos Y sobre todo dejen su like para que más personas vean el video Si quieren que su nombre aparezca aquí solo deben unirse al canal A los subscracks Gracias por ver y esperen más videos Claro que sí ¡Suscríbete al canal!